Entre la luz y la sombra se tejen mis pasos desbordados de recuerdos que alimentan mi cuerpo y seducen por lo que se deja ver. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ayllidad! Ay, viva Ronda, reina de los cielos, y eso no lo manda, y eso no lo manda. Ay, viva Ronda, reina de los cielos. 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 Oh, sale la luna bailar. Salen 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 la luna bailar.